Calcula el área de un tetraedro, cuya arista mide 10 centímetros. Bueno, el tetraedro tenemos que saber que es un poliedro formado por triángulos equiláteros. Esa es la razón por la cual con un solo dato podemos resolver cualquier cosa. Bueno, el volumen sería un tanto complicado, seguramente, pero desde luego el área no va a ser tan complicado porque con que resolvamos uno de los triángulos que tiene dentro ya podremos luego multiplicar. El área del tetraedro... No hace falta que aprendamos una fórmula muy complicada, se deduce fácilmente. Es la suma de todas las caras, como en todos los poliedros. Con lo cual, en este caso, como son cuatro triángulos iguales, será cuatro veces el área de cada uno de los triángulos. Vamos a por el área de los triángulos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es extraer fuera uno de los triángulos. Aquí, en perspectiva, no se ve muy claro, pero son todos equiláteros. Todos ellos tienen diez centímetros de lado. Es fundamental que cortemos por una altura. Esta altura no la sabemos. ¿Por qué necesitamos hacer el área de ese triángulo? El área del triángulo es base por altura entre dos. La base la sabemos y la altura tenemos que calcularla. Vamos a calcularla haciendo un teorema de Pitágoras, aplicándolo aquí al lado. Aquí tenemos un diez, la h no la sabemos y, cuidado fundamental, que nos demos cuenta de que abajo es un cinco. No llega a ser el diez porque estamos cortando por la mitad. Aplicamos Pitágoras y me dice que la hipotenusa al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos. Esto va a ser, bien, h cuadrado, veinticinco. Restamos veinticinco en los dos lados y me va a quedar setenta y cinco igual a h cuadrado. La raíz cuadrada de setenta y cinco tiene dos soluciones. La negativa no nos tiene, no vamos a usarla porque son longitudes. Y esto viene a ser ocho coma sesenta y seis centímetros. La altura, podemos irnos con ella a nuestra fórmula del área. Ocho coma sesenta y seis. Al hacer esta multiplicación y división me va a quedar cuarenta y tres coma tres centímetros cuadrados. Bueno, aquí nos he dicho que esto es una aproximación, esta raíz no es exacta. Y ahora vamos al paso final. Ya tenemos aquí nuestra línea principal en la que podemos usar cuatro veces cuarenta y tres coma tres. Estos son ciento setenta y tres coma dos centímetros cuadrados. Me ha quedado un poco regular eso. Lo siento por eso.